Música Hola que tal Bueno pues les traigo Un poquito de coraje Que tengo Me rompieron El botoncito de la cebolla Ya traía su botón Hasta la próxima Que tuviéramos una flor Desgraciadamente Pues no se va a poder Entonces voy a decidir quitarlas Porque también En el ajo ya han arrancado Tres Y ahorita Estoy encontrando otra Que prácticamente Nada más está sobrepuesta Pensaba yo que era el viento Pero ya viendo esto Creo que son Travesuras No pasa nada Yo creo que lo único Que voy a tener que hacer Es cambiar de lugar Digo lástima Porque Mi balcón Pues es pequeño Es de uno por dos Ya también nos Han arrancado La lenteja Ya está ahí secándose Y el otro ajo Pues va bien Lo demás Va bien No sé por qué Les gustó el ajo Y la lenteja Gracias por ver el video Gracias.